En una madrugada del 7 de noviembre de 1993 en Siracusa, Sicilia, Italia, a las 9 am, al menos 10 personas que vivían en las cercanías de Viale Teracati vieron un humanoide bajo que parecía estar levitando a una altura de unos 30 centímetros aproximadamente fuera del suelo. El pequeño humanoide medía aproximadamente un metro y 20 centímetros de altura y se encontraba en una zona donde la carretera estaba en construcción. Llevaba una prenda verde de una sola pieza, una gorra amarilla y botas plateadas, dos testigos, María y su hijo, lo observaron con unos binoculares mientras flotaba a 5 metros del suelo. Finalmente, alrededor de 15 minutos después, el pequeño humanoide despegó rápidamente hacia el cielo y en unos segundos, era simplemente un punto negro en el cielo, me gustaría saber que hubiera pasado si dicho humanoide volador se cruzaba con el humanoide de Romagna de 1971, lo más probable es que ambos se ignoren y sigan de largo con su camino.